Yo, 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 aquí no en Kukaki, pero escuchando Radio Explore Mi quieta fiel, fiel a mi mujer, mi noche vuelve, vuelve, falla con él Yo, 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 aquí no en Kukaki, pero escuchando Radio Explore Mi quieta fiel, fiel a mi mujer, mi noche vuelve, vuelve, falla con él Yo, 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 aquí no en Kukaki, pero escuchando Radio Explore Mi quieta fiel, fiel a mi mujer, mi noche vuelve, vuelve, falla con él Yo, 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 aquí no en Kukaki, pero escuchando Radio Explore Mi quieta fiel, fiel a mi mujer, mi noche vuelve, vuelve, falla con él Yo, 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 aquí no en Kukaki, pero escuchando Radio Explore